La ley está negada, presentada por el Ejecutivo. Por eso, nosotros en la última no nos hemos prestado, como le están diciendo, que nos hemos prestado por el gobierno. No, nuestra postura, si nos hubiéramos prestado, no hubiéramos presentado un informe de minoría. No nos presentamos, no nos presentamos y no nos prestamos para ese tipo de cosas. Comentarios como le están haciendo. La ley fue archivada y no puede entrar por el Ministerio de la Ley. Cuidado, cuidado porque fue negada. Así que, pueblo ecuatoriano atento. La bancada de UNES cumplió con un informe. Vamos a estar hasta adelante, como siempre, al lado del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Y hoy se abre el camino para un posible que se entre en vigencia esta ley de reforma tributaria por el Ministerio de la Ley. Por culpa y responsabilidad exclusivamente de la supuesta revolución del correísmo, han dado paso para que las multinacionales sigan haciendo lo que les da la pena. ¿Arreglos de última hora? ¿Arreglos de última hora? Esto ya iremos viendo, seguramente a última hora las llamadas del ático de Bélgica están cambiando todo esto. El país del encuentro sigue siendo entre el gobierno y las multinacionales con el correísmo. El Ecuador está viendo a plena luz del día estas cosas que van en contra del verdadero pueblo ecuatoriano. El Ecuador está viendo a plena luz del ático de Bélgica.